Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalán, chicos, voy a hacer un nuevo episodio de Nod King. Voy a intentar un rato más ganarle a esta princesa. En el episodio anterior me la pasé intentando mucho rato. Y ya más o menos tengo algo de práctica con ella. Y caí en el peor sitio que puedo haber caído, y caí de nuevo mal. Pues aquí, el problema es, en realidad son los fantasmas. Es serio, son terroríficos. Necesito concentrarme. Para ganarle. Wow, doble impacto. ¡No, por favor! Shaggy, concéntrate. Ya vamos tan bien. Voy súper bien. Voy súper bien. Pues hay que ir asustándola para que ella baje. no no puedo creerlo no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer me costó tanto matarla oh my wonder edges closed at last I felt it warm still sorry we were always protection even take out this place no había podido en el episodio anterior y me la sinceramente me la pasé buen rato intentando la face cavern stone y puta no pude hacerlo y ahora recién pude así que no sé que habrá acá la verdad claro pero para llegar ahí es casi imposible entonces allá arriba y por ahora definitivamente no no puedo llegar no a menos que sea por acá no sé oh me caí puta la sufrí realmente la sufrí no sé qué habrá una pieza puede ser la pieza que me falta sí es la pieza que me falta ya pero o sea realmente solamente me da una cara más es lo único no le hallo nada especial la verdad tanto sufrimiento para una una cara más no sé yo creo que más sufrí de lo que de lo que valía esa cara no no tengo idea pero bueno si esa es la recompensa no me voy a hacer más pleitos y a seguir avanzando la verdad no nada que hacer igual de algo sirve tener tener una una cara más un poco más de vida de algo sirve entonces Hawk Canyon ya hice el santuario ahora quiere irme al Hawk Canyon está acá abajo que este sitio si no lo revisé bien no nunca lo revisé wow se me había olvidado incluso eso tienen que quitarse del lado porque esa muralla la verdad que sinceramente me sigue intrigando este juego muchísimo por la cantidad de cosas que puede tener no me conviene pegarle realmente esas grandes porque termino perdiendo más de lo que de lo que debería de ganar más me conviene pegar a las chiquititas a menos que no a menos que a menos que hay una muralla que que me cubra no tengo idea acá si le pego a esta mal me mata son tres tres caras las que te quita y ahí hay una señal de que hay una estación esa es la señal que te dan así que voy a ver salía hacia abajo no sé vamos a ver pero acá olvides imposible quisiera tener obviamente todas las caritas llenas pero por el momento no puedo oh me dormía no entonces voy a ir primero para acá porque parece que esto es una estación de tren Queen Station y yo estaba acá ok ya sabemos que por aquí acá está el gusano incluso el gusano está hacia el otro lado bueno no 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 Este es el banco Y la verdad que nunca lo he usado mucho Y arriba está O sea que aquí No hay mucho más tampoco No hay mucho más porque Bajé por ahí Y nos lleva al Nos lleva a esa estación Nada del otro mundo la verdad Y acá Nos lleva a esto Es ácido Por ejemplo ahí No me alcanzo a pegar Me caí Vale la pena Pero se devuelven rápidamente A pegarte De sacar ahí nada No hay absolutamente nada Aquí hay algo que no había visto No hay mucho más No hay mucho más No hay mucho más Mierda, weón ¿Saben lo que es eso? Wow Dios santo, weón Qué verga, hermano En serio Dios santo, weón Es una mierda esa, weón Dificilísimo Ahora, ahí No se puede pasar Tampoco ¿Se podrá cortar con esto? ¿A qué sirve esa mierda? No se puede hacer nada Moya Moya Como diríamos Acá en Chile Ni idea Tanta mierda ¿Para qué? Líguenme Tan Tan complicada la weá Y fíjense que no Nada No hay nada O sea, no puedo hacer nada Absolutamente nada Bueno, aunque sea de vuelta Es más fácil De vuelta De vuelta Es un poco más fácil Weón Pero ¿Qué tanto más fácil Tendelo 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 ¿Tendelo? Tengo que ver a lo que me estoy enfrentando La verdad No me deja pasar Osea prácticamente aquí por lo menos no tengo nada que hacer Tengo sitios que podría ir pero que en este momento no puedo entrar así que da lo mismo Ni idea No puedo creerlo Por acá mierda Osea Realmente es una puta mierda ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer ahora? No Me encanta el juego No digo que no Pero cuando estás atascado y no sabes que hacer Es una ladilla en el oído Porque no sé que hacer No se me ocurre nada 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 O es muy parecido O es muy parecido O la estoy cagando Pero no se me ocurre nada Pero no puedo morir acá Así que No se me ocurre nada No se me ocurre nada Estoy lejísimos, lejísimos Tengo dos poderes, un poder que la verdad no sé cómo ocuparlo, o sea, lo ocupo pero no sirve de ni mierda Y tengo otro poder que lo sé ocupar pero todo bien Tengo dos poderes, un poder que la verdad no sé cómo ocuparlo Y esto se ha inventado una doble muerte así que no sé qué pasaría Y es que mueres de nuevo la verdad Pero fíjense que Hay algo muy raro ¿A qué mierda sirve ese poder? No, no llego ahí Qué genial sería si llegara ¿no? Entonces allá tampoco es Lo único que me queda es decir, bueno, tal vez arriba No lo sé, ya estoy un poco como que frustradito porque no sé dónde ir No, no llego ahí No llego ahí Un poco frustradito ¿no? He rescatado a varios gusanos, no puedo decir que no Pero Maté incluso a esa mina, a esa flaca que no podía matar Estas acá son más fáciles ahora, por lo menos Y yo creo que después de este capítulo me voy a echar a ver Dragon Ball Super Se los comento como una anécdota porque Igual es entretenido echarse a ver algo Y me los bajé todos los episodios que son con 93 creo o algo por el estilo Así que Voy a poder disfrutarlos Voy a poder disfrutarlos Aquí ¿Aquí qué queda? Vamos a ver Hay una cama ahí arriba Está claro Tal vez me convenga Sentarme ahí No saben así No saben así Pero si muero no estoy tan lejos En realidad es como el único motivo ¿no? Podríamos decir Veamos Veamos ¿Por qué no fui para allá? ¿O por qué llegué donde llegué? Allí hay una palanca Allí hay una palanca Pero... Eso viene arriba Habría que verlo porque podríamos ir por arriba De abrirla Y ahí acá Claramente Claramente es imposible Pasar Entonces nos queda poco tiempo Voy a irme por la camita que he estallado Por la silla Como quieran llamarlo Pero por acá no es Por acá sí Enero Veamos Amén Gracias por ver el video. Entonces ahora ya estoy muy cerca. En realidad desde que comencé igual he mejorado un par de cosas, pero... No sé qué tanto tampoco, la verdad. Probablemente hay cosas que hayan mejorado. Una estación. Una estación. Entonces tenemos otra estación que no habíamos descubierto, no sé por qué, pero... No habíamos descubierto. Ya estamos con el tiempo, ya teníamos que cerrar este episodio, la verdad. En este momento, pero voy a terminar lo que quería hacer de un inicio, así que... Y eso va a ser todo por hoy. Que no sé por qué... En algún momento no lo hice. O lo dejé pasar, o no tengo idea. Pero esto era como para hacerlo, ¿no crees? Ni siquiera vine por acá. Había una estación. Y tampoco vine. Y eso... Obviamente comunica el lugar con el otro lugar. Está lleno de plantas carnívoras acá. Así que nada, chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal, suscríbanse de nuevo. Y aprieten la campana arriba. Bye.